¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Charlie Herrera Adventure y el día de hoy nos complace el hacer este tipo de videos porque vamos a la brecha, vamos a la sierra, vamos a la ruta y bueno, tenemos nuestro smartphone para tomar fotos, para hablar o para ver la ruta en el Wikiloc o en otras aplicaciones, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tanto cuidado le ponemos? Y la marca de Urban Armor Gear me mandó, como el año pasado también hicimos un review acerca de sus cases que son todo terreno, protección militar y bueno, el día de hoy nos trajeron y nos mandaron de Estados Unidos esta funda de Urban Armor Gear de la serie Monarch para el iPhone 12 Pro Max Vamos a ver, quédate en este video para que veamos juntos el unboxing de esta hermosa funda que es de fibra de carbono y resistirá, no resistirá, será buena para tu smartphone de alta gama que quieres cuidar y que quieres proteger dentro de tu aventura, sea la que sea quédate en este video y conocerás más acerca de este unboxing de la Urban Armor Gear series Monarch de fibra de carbono cambien y suscríbete Vámonos al video Antes que otra cosa, queremos dar gracias a Urban Armor Gear por la confianza y por siempre confiar en mí para estos reviews y bueno, ahorita vamos a hacer el unboxing de esta gran funda, de esta gran marca Antes que otra cosa, quiero indicarles, comentarles más bien acerca de lo que es la caja, la presentación de Urban Armor Gear siempre cuida los detalles, como podemos ver las cajas, el embalaje es muy bonito trae aquí las letras, Rugged Lightweight, dice que no es pesado, que es rugoso y que cualquier prueba lo puede resistir, trae una parte encima es la caja de cartón, con las letras a los lados del otro lado trae indicaciones, por ejemplo, tiene 5 capas de protección materiales premium y un armor frame, que es como una carcasa o una armadura también, y bueno, está súper padre siempre me ha gustado, aquí te maneja también diseñado para iPhone 12 Pro Max aquí, en este modelo Monarch viene también para iPhone 12 para otros tamaños, dimensiones de iPhone viene esta Monarch Premium Protection, una protección premium muy bonita la caja, me gusta mucho, aquí trae dos calcomanías que resiste, pues ahora sí que aprobado les comentaba que tiene grado militar, certificación militar aquí aparecen los números 2X, militar aquí esto realmente lo pueden usar a uso muy muy rudo y les va a funcionar bastante bien, y lo más padre de todo es el material carbon fiber, que es fibra de carbono, y bueno, vamos a destaparla ya para dejar de aburrirlos con mis palabras ya ven, la caja es muy padre, ahora vamos a abrir se levanta la parte de arriba miren nomás y bueno, como podemos ver trae esta mica transparente que hace que se vea la funda pero quiero decirles que quiero en estos acabados que tiene, que es la funda como tal vamos a fijarla no le sale muy fácil esta es la caja que trae ahí la forma vamos a poner la caja muy bonita por acá y bueno, esta es la funda la funda realmente se puede sentir al tacto rígida el tema de Rugged, que sí es rugosa y podemos ver lo que son en las esquinas tiene estas connotaciones que hace que el celular cuando se caiga pues obviamente resista los golpes podemos ver como la fibra de carbono que es esta de acá atrás con la luz, con el sol se ve padrísima realmente el efecto que hace visualmente es muy muy padre y es muy rígida aquí tiene marcada Urban Armor Gear es una funda que no es pesada es un case que no es pesado pero que realmente tiene una muy buena protección podemos ver acá las palabras bueno, que está hecho en China pero bueno, que tiene una patente de Urban Armor Gear acá atrás tiene una especie de hexágono para que no se maltrate lo que es nuestra parte trasera de nuestro celular, ¿verdad? de estos lados pues trae los botones fíjense que acá me gusta mucho que los botones están sobresalidos eso te permite sentir porque cuando son listas las fundas, los cases no te da no sientes el botón que no sabes dónde está acá tiene para subir para bajar volumen del otro lado trae el del Power o el Home el botón de Home que ahora está de este lado para el iPhone y bueno está realmente muy padre muy bonita la funda de Urban Armor Gear esta de Monarca esta funda la puedes encontrar en el mercado el día de hoy en un costo aproximadamente de la página de Urban Armor Gear Puedes encontrarla en 59.95 dólares esto es un total en pesos mexicanos aproximadamente 1257 pesos más gastos de mil ¿verdad? a todo el mundo realmente a todo el mundo entrega Urban Armor Gear vamos a ver cómo se ve ya con el iPhone bueno ahorita le vamos a poner un iPhone de medida que es un iPhone 12 Pro Max ahorita lo vamos a adaptar y además acá tiene de estos lados unas como podemos ver igual unos hexágonos que te permiten un mejor tacto una mejor agarre eso es lo que me gusta mucho los materiales si son premium los materiales realmente si son bonitos está bien hecha acá simula unos tornillos no sé supuestamente manejan que son hechas en cinco capas estas fundas esta por ejemplo la Monarch Series que es la premium la premium de las premium de la Urban Armor Gear porque tienen varias varias este varias fundas de diferentes para diferentes móviles inclusive para Samsung y para otros tipos de iPhone como creo que Huawei pero bueno no estoy muy seguro tener que meterse a la página de Urban Armor Gear y bueno les dejo esta funda ahorita les voy a mostrar como se pone y como se vería con el iPhone ya instalado aquí está iPhone 12 Pro Max color dorado un poco sucio pero bueno esta es la funda podemos ver el tamaño del dispositivo ahora vamos a insertarlo es muy fácil de un lado aplastamos del otro perfecto el celular en si es pesado bueno lo normal lo que pesa un iPhone 12 Pro Max pero queda muy bien el área de lo que es el donde vibra el botón donde vibra o podemos quitarle el sonido o ponerle el sonido los botones los que les mencionaba que los botones sobresalen y eso es algo muy padre y que se agradece porque al momento de subir o bajar sabes donde está con el puro tacto sabes donde subir y bajar el volumen queda muy bien cubierto toda la zona de lo que son los bordes del celular quedan super super bien lo que son las bocinas de la parte de abajo quedan libres el área de carga donde está el centro de carga todo lo que son las pues las partes aquí del mismo bisel protege bastante bien y bueno vamos a probar próximamente les mandaré un video ya probándolo en ruta probándolo en condiciones extremas tierra polvo agua y veremos que tal resulta esta urban armor gear series monarca o monarch series realmente se las recomiendo protegen muy bien porque cuando por lo regular se cae un móvil trae este para que rebote en las esquinas y cuando cae de la parte de abajo pues el borde hace que no estrelle con el cristal entonces deja una pestañita alrededor para que no pegue con el display y bueno pues esta es la funda este es el unboxing de la urban armor gear series monarca o monarch series para el iphone 12 pro max hay para el 12 pro 11 y diferentes tipos de celular el que tu tengas le queda checa la página de urban armor gear y bueno no se te olvide darle like a este video y si te gusto comentame que es lo que te gusto de este video y que marca usas tu para cubrir tu smartphone en todo terreno cual es la funda de uso rudo que tu ocupas ponlo en la descripción y bueno gracias y nos veremos pronto en otro video gracias urban armor gear y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video